Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el Dr. Luis Genaro Muñoz. Dr. Muñoz, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola, qué rico estar aquí, qué rico estar en la Hora de los Negocios. Te agradezco muchísimo la invitación y esta oportunidad. Bueno, un placer para nosotros tenerlo acá. ¿Ya cuánto lleva al frente de la Federación? Desde agosto 27. Sí, septiembre, bueno. Siempre lleva cinco meses. ¿Como cinco meses? ¿Duritos? Bastante duros, pero muy divertidos. Divertidos en el buen sentido. Mucho trabajo, problemas han sido difíciles, pero igual después de las temperaturas vienen usualmente las calmas y los cafeteros queremos tener un año más en calma en el 2010. ¿Será que sí? Espero que sí. Yo creo que lo peor nos va pasando ya. Estamos optimistas, el clima está ayudando. En fin, los precios están buenos. Me imagino que todas esas materias las vamos a hablar ahorita. Bueno, habla usted de precios. Más de dos dólares la libra de café colombiano en los mercados internacionales. ¿Dos con diez? Está más o menos por ese lado, ¿no? Dos con diez. Estaba cerrando el viernes en la bolsa de Nueva York. Por eso componen, obviamente, el precio del contrato C para los suaves, suaves colombianos. Algunos países también hacen parte de ese contrato, como Kenia, por ejemplo. Más el diferencial de café colombiano que ha estado rondando entre los sesenta y los setenta centavos. Es decir, a esos dos con diez se le suma sesenta, no. No, incluido total. Ojalá le pudiéramos sumar ese parte. Pues sería ideal, ¿no? Claro. Bueno, dos con diez. ¿Hace cuánto no se veía un precio así? Uf, me corcho la memoria histórica, pero hace mucho tiempo, Paula, que no veíamos puntual, no me acuerdo exactamente lo del mes, en fin. Pero el año pasado vimos precios similares hacia mitad del año, en donde el diferencial de café de Colombia se disparó muchísimo y llegó a estar tocando el dólar. Incluso un par de días se hizo un pico del dólar de diferencial de prima por calidad de Colombia. Entonces, digamos, desde esa época traemos unos precios estructuralmente buenos, bastante mejores que en los años inmediatamente anteriores. Otra época similar, pues ya son aquellas que les decíamos las famosas bonanzas, y aquí no estamos hablando de bonanzas. No es por dármelas de joven, pero yo no me acuerdo haber oído, desde que tengo memoria, un precio del café a estos niveles. Estamos hablando de algo, de todas maneras, de décadas, ¿no? De décadas, sí. Por eso les digo, francamente no me acuerdo de la estadística, cuándo estuvo exactamente en 2.10. Pero digamos que son precios que van a dar, si tenemos una buena producción y no se caen los precios, pues nos van a dar un respiro a los cafeteros de Colombia, que la verdad, hemos atravesado unas épocas difíciles, no solamente el año pasado, llevamos algún tiempo con dificultades en cuanto a la rentabilidad total del negocio. Bueno, antes de pasar a la rentabilidad del negocio, cuéntenos a los colombianos que no sabemos por qué estos precios del café, por qué tan alto el café. Yo creo que fundamentalmente tenemos que analizar la variable de los fundamentales. Los fundamentales del negocio quiere decir, en términos cafeteros, cuánto café se está consumiendo el mundo versus cuánto café está produciendo el mundo y cuánto, y cuántos son los inventarios que están disponibles. Eso sumado y combinado, más los analistas del mercado, más algunos actores como los fondos de inversión que entran o no a las bolsas, en este caso de commodities o en este caso de café, pues pueden determinar el precio internacional. Hoy, vemos unos mercados que están obedeciendo, después de la crisis de septiembre de 2008, que el mundo todavía está resintiendo, cerca de 10 billones de dólares puede haber perdido la economía mundial. Unos fondos de inversión, entre comillas, un poco retirados de las bolsas, al menos cafeteras y de commodities en general. Entonces, el precio se está conformando por los fundamentales. Así es como uno pudiera empezar a pensar, ¿por qué están buenos? Porque el mundo en principio está tomando más café, especialmente en este año cafetero, del que va a producir. Y en general, los inventarios de café en el mundo están bajos. Hay que adicionar también que hay un reconocimiento por la calidad del café de Colombia. Es precisamente la prima de calidad de Colombia, que está por los 60 y los 70 centavos, que se ha elevado precisamente por la escasez relativa del grano en nuestro país. Hay poco café en Colombia. Ha habido poco café en Colombia desde el año pasado, todo el 2009. Pues fue un año que comparativamente al promedio histórico de los últimos 30, 35 años, pues fue bajo. ¿Por qué fue bajo? Fundamentalmente, Paula, tres causas. La primera, el clima. En Colombia, definitivamente tuvimos una etapa muy dura, en donde aumentó muchísimo la precipitación. Llovió mucho durante muchísimos meses. Estamos hablando de cerca de 20 meses sin cerrar la sombrilla. Eso es muy complicado. Y eso, obviamente, genera dos problemas fundamentales. Uno, aumenta excesivamente la humedad del suelo. Y al aumentarse, el árbol pierde su estrés hídrico que lo genera el sol, etc. Y su producción empieza, o su capacidad de producir empieza a disminuir. Y por otro lado, si está lloviendo o el cielo está nublado, la nube impide que el sol, la luminosidad que produce el sol y la fotosíntesis, etc., llegue a las plantas, a la agricultura en general. Entonces, tenemos demasiado húmedo el suelo y baja luminosidad. Eso afecta duramente los cultivos. Muy duro. Es decir, el clima es razón número uno. Razón número uno. Razón número dos. Razón número dos, yo diría que fue el petróleo. El petróleo, acordémonos que durante el 2008, hubo un repunte monumental. 147 dólares. 147 dólares el barril. Y el petróleo, jalona de manera absolutamente inmediata y a la misma velocidad que sube, los precios especialmente de la urea, que es fundamental para nuestros cultivos. Entonces, el valor del fertilizante creció muchísimo. También se dobló. Y en algunos casos, en algunos meses, más que dos veces costó. ¿Y siguió estando alto a pesar de que el precio del petróleo después cayó? No, ya cuando empieza a ceder, obviamente hay unas existencias en poder de las firmas comercializadoras, hicieron un esfuerzo y las fueron realizando no a la misma velocidad, hubiera sido lo deseable. Pero en un congreso cafetero que precisamente invitamos a los principales comercializadores de fertilizante, vimos con ellos la imperiosa necesidad que aceleraran la caída en el precio. Porque, si no, francamente lo que iba a pasar es que no iban a vender. Todo eso combinado en términos de cafecultura, lo que nos dio como resultado es que se cayó la fertilización en el 30%. Eso es quitarle el alimento al árbol. Entonces, un árbol que tenía su suelo húmedo, tenía la luminosidad retirada por efecto de la sombrilla que le generaban las nubes, y tuvo el 30% menos de alimento, de fertilización. Es un árbol que desde luego entonces produjo menos. Y a eso se sumó los árboles que estaban por fuera en todo un proceso de renovación de cafecultura.